A continuación, la intervención de Ana Laura Martín. Ana Laura es profesora, magistra y doctora de historia. Es referente por el protocolo para situaciones de violencia de género en la facultad y condena la Comisión de Ola de Violencia en esta facultad. Y bueno, también es como actriz investigadora en el Instituto de Sistema de Doctorios de Género. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Agradecer la invitación, así que especialmente a la Junta, celebrar esta decisión de panel. Mi compañera, antes de un montón de cosas que me facilitan a mí la intervención. Sobre todo porque hoy voy a hacer unas modificaciones a lo que pensaba decir. Sobre todo porque tengo planteado algo que me parece sustancial a mencionar en este momento y que al cierre voy a retomar que tiene que ver con la historia previa que nos hemos trazado en esta facultad en particular y en el campo de la histórica con su singularidad respecto a los aportes para los estudios de género en diferentes disciplinas. Haciendo una especie de recorrido muy rápido y también, antes de avanzar sobre eso, y también porque Andrea hizo algunos planteos que nos permiten hoy entender en qué estado de situación estamos, con una especie de estado de la cuestión muy rápido respecto de los estudios de género y su diálogo con la historia. Con todo lo que ha aportado, pero al mismo tiempo, todo lo que podemos suponer, imaginar o manejar a modo de hipótesis como sus límites. Pensando en esto que ya mapeó Andrea, yo quería simplemente recordar que, o comentar, porque algunas personas no tienen por qué saberlo, porque, bueno, nuestra facultad tiene un instituto de género desde el principio de la década de los 90 y que la presencia de historiadoras en ese instituto siempre fue una presencia importante y notable y que los primeros grandes encuentros que se han hecho de la historia de las mujeres en aquel momento fueron de esos primeros espacios donde empezó a permear dentro de la renovación de historiográfica, que suena muy de bombarde, pero pretendieron hacer los estudios de género ya en el 5.20. Tal vez alguna o alguno de ustedes recuerda, pero hace dos años en esta facultad se hicieron la historia de las mujeres con más de 100 mesas. El año 20 años se hicieron el Mar del Plata, esas mismas jornadas, también con una cantidad notable de mesas y con una ampliación de los repertorios temáticos que nos habla justamente de lo que se ha expandido en términos de campo y en términos de mirada, de perspectiva, de abordaje, los estudios de género. La presencia de la historia sigue siendo muy notable en esos encuentros, si bien, como digo, la abordaje ha dado posibilidad de explicación. Esta historia arrancó a su tiempo ya, los primeros encuentros se hicieron en 1991 en la Universidad Nacional de Luján y ahí justamente fue notable el aporte de alguien que nombró que nombró Andrea, Carolina Pastor, justamente, una argentina, una colega argentina que, bueno, en un momento logrado de la historia política reciente tuvo que irse al país y revisó su historia como profesional y personal en España. En aquellos momentos no estaba incorporada a la categoría de género, en realidad en aquellos momentos hablábamos de la historia de las mujeres. Sí, y ya había una circulación disponible de la categoría del concepto, pero la inscripción que teníamos era la historia de las mujeres. Esos encuentros fueron dinamizando que dentro de diferentes universidades fueran creándose áreas específicas, institutos, en algunos casos cálteras, en la frente de la gente, la mayoría fueron áreas, institutos y ese tipo de organizaciones vinculadas a la ampliación del trabajo historiográfico y de otras disciplinas donde se incorporó efectivamente la categoría de género. Digo, solo título informativo, Rosario fue una de las primeras que también incorporó dentro de su estructura a un espacio, la PAM, a Córdoba, como algo bueno. Y después en casi todas, sí, no en casi todas, pero en muchas de las universidades del país, Rosario va a tener la primera maestría en estudios de género como datos. Es decir, hay un terreno ahora, no partimos de cero, afortunadamente. En esta facultad particular, nuestro instituto, como les digo, en el 97 se convirtió efectivamente el instituto, en el 2001 tuvo su primera directora, que fue justamente Dóla Barranco, primera registra con cruzada, hasta ese momento fue coordinado por otra compañera que nos va a gustar, no era domiciel, pero en el 2000 se regularizan las instituciones del instituto, se convierte ya en ese momento en institutos interdisciplinarios, fíjense, la constitución que se inscribe como institutos de interdisciplinarios, un poco abonando lo que viene advirtiendo Andrea respecto de qué significa y qué aporte viene a ser. Entonces, ese instituto, como les decía, se regulariza y tiene su primer cargo concursado, que es lo que va a ser Dóla Barranco, desde donde se van a promover la reunión, entonces se va a promover mucho la formación y la intervención de algún modo en las carreras, en las diferentes disciplinas de parte de la facultad, a partir de materias, a partir de seminarios. Pero acá, a mí me gustaría, digamos, que quede claro que aparecen los primeros índices dentro de una facultad como esta que ha sido bastante receptiva a los estudios del género, pero que también ha tenido sus limitaciones. Dóla Barranco, como ya les mencionaba, hizo en su momento un pequeño relevamiento de cómo viene impactando los estudios promovidos, los estudios que eran promovidos desde el instituto y de otras instancias de la facultad. Y lo que puedo comprobar es ese impacto fundamentalmente en las áreas de cofrada y de investigación. Tenemos un poco de datos, yo ahora lo voy a compartir todos los que tenemos para las áreas y para las áreas sobre todo para las tesis de maestría y de doctorado. Tenemos menos información respecto de lo que ha sucedido en el DRAGOS, es un trabajo que, bueno, algo nos va a compartir Jessica porque hace un trabajo interesante al respecto, pero parece que es un insumo valiosísimo para repensarnos en este momento, pero pensándonos en el impacto en el posgrado y en la investigación, el estudio al que yo me refería dice que, afirma que entre 2003 y 2011, es decir, cuando el Instituto de Género de esta facultad efectivamente estaba institucionalizado en todos sus términos, el 5% de las tesis en ese periodo tienen alguna multiplicación con los estudios de género. Si a mí no hay, si a mí no hay, eso es aproximadamente son unas 30 tesis de doctorado respecto del total. Si a mí no me pasa en la memoria, hay por lo menos en ese conjunto hay por lo menos dos que están estrictamente ligadas a la historia, lo cual no quiere decir que no haya otras que tengan algún recorrido histórico, pero digo que están fundamentalmente distintas en la historia. La otra facultad donde se pudo medir esto es en la facultad de Ciencias Sociales, que es otra de las que naturalmente digamos incorporó la perspectiva. Esa facultad tiene una dinámica diferente a la nuestra, tenía doctorados también, pero también tenía maestrías, tenía varias maestrías, en total es como entre el doctorado y la maestría que había en este mismo periodo que yo les estoy señalando, desde 2003 y 2011. En total había cinco carreras incorporadas donde podrían alojarse tesis, investigaciones vinculadas a los estudios de género, bueno, y esto explica que una de esas que sea el 10% de las tesis de esa facultad las que incorporan el tema. Estos números yo no tengo alguna duda que habría que no solamente resaminarlos, sino además completarlos y llegar hasta hoy, porque en el medio tenemos otra cosa que ha sido fundamental que posiblemente no sé si vamos a alcanzar a conversarla hoy, que ha sido el financiamiento de la ciencia de la técnica y que y desde dónde justamente por el asentamiento y otras cosas de los estudios de género ha sido posible ampliar el financiamiento en general, porque se amplió el financiamiento en general hasta hace poco que comenzamos a abrir todos los reportes, pero digo, del 2011, 2013, en realidad son los últimos números que yo tengo. Para acá no tengo duda que se llevan esos números porque hay más matriculaciones doctoradas, porque hay más presencia estudiantil que a un poco grado se han recortecido y porque además han tenido más perspectiva dentro de lo que es la carrera científica. Y yo, para datos que no alcanzan a representar eso, pero me parece que son administrativos les cuento más o menos lo que fue mi experiencia, parte de mi experiencia en el Instituto de Género como Secretaria Académica y los datos que tengo de ese momento que me parece que son interesantes. Entre 2011, en el 2012, el Instituto de Género tenía 24 becarias, digo, becarias pero eran todas mujeres, las cuales 3 eran de historia, de historia. En el 2015 se nos lo hace 36, de las cuales 6 eran de historia. Y el cual investigador lo conicé en el mismo peligro de 2015, teníamos 9 en el 2011 9 investigadoras, 5 de historia y en el 2015 había 26 investigadoras y 9 eran de historia. O sea, vean el crecimiento de ese periodo corto y lo que nos está indicando respecto a algo que aún no tenemos, algo que nos actualice en algo, Jessica, pero no, no lo sé, ya nos contarán. No de eso. pero más o menos de una organización porque mi hipótesis en definitiva tiene que ver con que hemos logrado permear en la investigación y en el postgrado y nos ha resultado bastante más difícil en el grado y eso ha dependido mucho de muchas de las compañeras que nombró Andrea e incluso en algún caso de esta vez de estas dos que estamos acá que participamos de una materia y después de muchas polegas que nosotros sabemos que tiene que decidir que aunque repiensan en sus currículas o en sus clases cómo incorporar la perspectiva pero que esto no significa que esté exactamente transversalizado o curricularizado en términos de contenidos. Así que bueno, esto además es una tarea que creo que podemos hacer que estas dos amigas pensando en este panel nos dio muchas ganas de llevar adelante y de actualizar. Pero pensando también en qué es lo que nos qué es lo que nos está o qué es lo que nos nos ha pasado y nos planteando como la dirección que decía antes Andrea ¿qué es lo que nos ha pasado en el periodo pasado? Planteando repensar las ciencias sociales y las ciencias humanas con esta mirada a mí me gustaría contarles un poco dónde me inscribo yo hoy en la facultad y cómo creo que y cómo creo que nos posiciona con esta mirada que yo puedo tener hoy de qué análisis puedo hacer en el momento en el que estamos en relación a los estudios de género en su encuentro con las diferentes disciplinas que trabajamos en la facultad y en particular con la historia como me presentaban me presentaba recién siempre yo en este momento en la facultad me desempeño fundamentalmente en el área de los abordajes de las violencias dentro de la facultad porque como posiblemente sepan desde 2015 la Universidad de Buenos Aires tiene un protocolo de intervención contra situaciones de violencia como está pasando en muchas universidades del país hay en más de 3 de 3 universidades del país que existen este tipo de abordajes que son un poco más de la mitad de las universidades de gestión pública y que como y que vinieron digamos la existencia de estos instrumentos para abordar y pensar la violencia dentro de la universidad vinieron a reponer digamos algo que muchas de las que estábamos haciendo estudios de género en nuestros espacios no habíamos no habíamos hecho en un momento de un gran encuentro que se hizo en el año 2015 sobre el asunto justamente Dora Barranco que fue directora del Instituto de Género de Tapa Justán dijo pensando en la implementación de los protocolos en los espacios controlables dijo hemos avanzado en la innovación acerca de su altas mancias y la falta de reconocimiento de las mujeres pero no hemos hecho lo que teníamos para aportarnos a la violencia a la humillación a la exclusión de estas mujeres en la propia vida de vida universitaria es decir nos estaba reclanteando o nos estaba permitiendo reclantear como nos habíamos estado mirando a las otras mismas adentro de la universidad y en un diálogo estrecho que sin duda como adelantaba Andrea tenemos con el movimiento de mujeres con los femininos que es en definitiva también donde nos inscribimos acá un pequeño paréntesis porque esto me acuerdo lo que decíamos siempre porque fue mi directora de tesis Mirtha Lovato cuando tratábamos de trazar una trayectoria respecto de cómo los estudios de las mujeres de los femininos de los estudios de género habían llegado a las universidades decíamos que había un momento generacional de tierra es decir lo pensábamos históricamente que los primeros estudios feministas no solamente en este país pero en general los primeros estudios feministas habían sido el producto del tránsito entre el movimiento feminista de la carrera es decir de las mujeres que habían transitado desde sus espacios de militancia y habían desembocado de alguna manera en la academia y que a la generación de la región pertenezco nos pasó exactamente al revés nos formamos muchas veces nos formamos en los estudios de género en el conocimiento de la historia de las mujeres con nuestras maestras y eso nos llevó al feminismo en muchos casos o a la reflexión política en particular del feminismo bueno algo de estos eventos estuvo pasando en estos más de 20 años y hoy nos hace repensar evidentemente se han estrechado sus vínculos esos diálogos y desde las universidades por demandas internas y en diálogo con lo que está sucediendo por fuera de ellas efectivamente hay un repensado respecto de cómo además convivimos con las violencias adentro de las universidades y esto a modo de lo digo solo a modo de hipótesis esto que no solamente pasa en nuestra facultad y que está pasando en muchas otras facultades en la Universidad de Buenos Aires y en el precaratorio de otras universidades como yo les decía hasta mi modo de estar abriendo una nueva etapa a la hora de pensar los estudios de género una nueva etapa que está interpelando a disciplinas que tradicionalmente no estaban interpelando digo esto está pasando y podría dar ejemplos por ejemplo en la facultad de ciencias exactas donde hay todo el desarrollo de digamos una serie de formaciones y de sensibilizaciones con perspectiva de género que están teniendo a repensar cómo se plantean las disciplinas de esa misma facultad o lo que estaba este proceso que estaba comentando Andrea está impactando en una serie de disciplinas como pueden ser las dos actas o la facultad de arquitectura del organismo que está desarrollando por ejemplo una catedra muy interesante una catedra de género y diseño la facultad de ciencias sociales que tiene tanta experiencia como nosotras ha armado un circuito particular para que todas las materias que tienen algún aporte en términos de género puedan ser usadas como parte del plan de estudio cualquier persona de la cualquier cliente de la facultad sin tener que hacer ningún ningún tránsito se llama sin los países el circuito y es una idea bastante inspiradora y también aparecen otras alternativas que son imponitorias a alguna modalidad de cómo se están empezando las disciplinas que van desde repensar el lenguaje el término del lenguaje inclusivo hasta políticas más amplias y más generales que tienen que ver con la paridad o con la entidad porque cuento todo esto no es suplemento con los redópticos es porque creo que señalan una dirección que Andrea definiría estaba planteando y es que nos están poniendo frente a un nuevo momento donde no estamos pensando solamente en esta qué contenidos incorporar y qué miradas incorporar sino como tan universalizada no estamos pensando solamente en los aspectos de contenidos curriculares y en eso creo que es fundamental fundamental sino que nos están proponiendo un desafío aún mayor en este sentido y creo que tiene que ver justamente con haber podido crecer desde un campo que en este momento está en condiciones completamente diferentes y que esas condiciones completamente diferentes también se construyó o se construyeron esas condiciones en el diálogo con otra serie de demandas sociales y sería impensable en este momento pensar imagino una modificación o incorporación de nuevas asesinaturas a un plan de estudio o una malla curricular sin pensar que tenemos una ley de identidad de género que tenemos una ley de protección integral para las mujeres frente a las situaciones de violencia que tenemos toda una perspectiva de derechos más equitativa pero sería imagino como un poco plausible pensarnos por fuera de ese marco y creo que es en el momento en el que estamos celebro que estemos y además que me parece que están transitando otras disciplinas también y desde donde en el contacto con ellas posiblemente podamos digamos formular la gramática sin ética porque me parece que efectivamente es el momento así que bueno muchas gracias y de nuevo hasta la próxima y de nuevo Gracias por ver el video.